Yo pienso por señalar que todos aquí, todos y los televidentes y quienes nos están viendo, conocemos a un genio perdido. En todas las familias, en todos los barrios, todo el mundo tiene un amigo, un primo, un tío, un hermano, un papá, pero lástima que no haya podido tener educación. Las calles de este país, las familias de este país están llenas de esos genios perdidos. Representan un drama gravísimo por dos razones. Lo primero, pues porque es un drama personal y familiar. El problema de que esas personas no accedan a la educación es que se reproduce la desigualdad. Probablemente no saldrán de la pobreza. La educación es un vehículo para salir de la pobreza. En el año 2009, la cobertura de matrícula en el sector oficial era de un millón de jóvenes y estudiantes. En el año 2016, apenas de 820.000 estudiantes. Pero en segundo lugar, se convierte en un drama social de todo el país porque además reproduce el subdesarrollo. Porque esos muchachos que están en las calles de este país, limpiando vidrios en los semáforos, vendiendo flores, dulces en los buses, probablemente si hubieran podido estudiar tendrían la cura contra el cáncer en la cabeza. De manera que negarle el derecho a la educación a los hijos e hijas de Colombia reproduce la desigualdad y el subdesarrollo. Lo que se quitó en educación y salud sirvió como beneficio tributario y costo fiscal de los mismos para favorecer grupos financieros y empresas multinacionales, petroleras y mineras. Queremos que a esa educación de alta calidad accedan todos los hijos e hijas de Colombia sin importar si son ricos, pobres, negros, blancos, mujeres, hombres, no importa. Mi respuesta y la del 99% de este país es sí. Queremos que esa educación de alta calidad sea para todos. Un país que no produce su propio conocimiento está destinado al fracaso. O sea, educación como derecho y no como un privilegio, pues la única forma es que la financie el Estado. Entonces, ¿por qué quienes han gobernado si la solución es tan sencilla no la han adoptado? A la pregunta a la que nosotros respondimos sí, ellos han respondido no. A la pregunta de si quieren o no que este país tenga educación de alta calidad y que salga del subdesarrollo, ellos han dicho no, no queremos. No quieren que este país salga el subdesarrollo que viven firmando como locos tratados de libre comercio que han quebrado la industria, el agro y han dejado sin empleo a los colombianos. Y a la pregunta de si quieren que este país deje de ser el segundo país más desigual de América, el octavo país más desigual del mundo, también han dicho no, nos encanta este país como es. Los 12 millones de jóvenes tendrían derecho a la educación si la entendiéramos como un derecho. Por fortuna, esos que han llevado la batuta o que han orientado esas políticas educativas en Colombia están a portas de perder después de 100 años el control del Estado. Porque yo estoy convencido, senador Robledo, que el otro año, el año 2018, por fin llegará a Colombia el fin de esa horrorosa noche que hemos vivido durante más de 100 años. Y que para los hijos e hijas de Colombia dejará de ser un privilegio la educación superior y se convertirá en un derecho para todos. Y así, con la educación como derecho, dejaremos atrás un par de vergüenzas menos que ha vivido este país y conquistaremos muchas, pero muchas libertades más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.